Música Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de lambert jacks dynasty estaba dando una vuelta por aquí por nuestra casa por nuestra finca y la verdad es que no tenía muy claro qué hacer a partir de ahora pero se me acaba de ocurrir una cosa que os parece que os parece si nos vamos nos vamos a juntar logan que es el guardabosque es que en el último vídeo habíamos hablado con él o mejor dicho nuestra tía nos había hablado de él y no sabemos dónde está nos había dicho que le visitáramos la torre inacabada guardiando el bosque a ver si no sé por qué no me lo marca clima de la montaña villa romana sasha james connor no es no es a vale está aquí está aquí guardián de bosque encuentra a logan está en algún lugar del bosque vale pues vamos hacia hacia ahí hacia donde estaba estrella venga salimos del mapa y la estrella está hacia allá 500 metros que está cerquita vale podemos ir nadando pero vamos a cruzar al anado no para que no hay altura suficiente para necesitar nadar si podemos cruzar tranquilamente a pie en zonas donde el río tiene mayor profundidad sí que ahí tendremos que que nadar pero pero esa zona donde estábamos ahora concretamente pues la verdad es que no no es necesario en el nadar vale ya estamos a 200 metros la suerte que tuvimos es que justo en este momento pues logan está bastante cerca estoy caminando en dirección a donde está logan y a la vez voy pendiente de encontrar algún tipo de hongo que nos pueda servir como alimento y poderlo recolectar un poco más allá he marcado he marcado el punto de la estrella pero no el logan está un poquito un poquito más allá aquí va a ser 30 metros no todavía no le vemos aquí está hola vale no sabía que grace era nuestra tía gracias por el paquete nos dice es una gran cocinera está cazando cazadores furtivos vale un trabajo muy encomiable vale vamos a ayudarle de acuerdo sígueme voy 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 no corras tanto que no bueno si ya te alcanzo a ver hacia dónde vas no podemos perder la vista y de vez en cuando tenemos que acelerar un poquito el paso mantente cerca y ahí bien ahora puedo puedo ver sus huellas tenemos que ir despacio para ella con una cierta distancia para poder leer lo que nos lo que nos va diciendo si nos acercamos demasiado no podemos leer la conversación que mantenemos con logan que está buscando nos marca el alcance de 5% 4 por ciento me imagino que será la distancia pero un porcentaje no sé imagino que cuando marca alcance de siete por ciento son 7 metros cuando marca cuatro son cuatro metros pero cuatro por ciento me imagino que será la distancia de ser un porcentaje No entiendo muy bien qué es eso del porcentaje que nos marca Hasta ahora habíamos venido corriendo y ahora de repente pues va a una velocidad bastante lenta Seguramente para no ahuyentar a los cazadores furtivos a los cuales se dedica a cazar Fijaos, una seta, un hongo, ahí está, para nosotros, más hongos Aquí, otro hongo, bien, vale pues ya sabemos, esta zona tiene hongos, fijaos detrás de él Allí, ¿lo viste? No, no lo vi, lo que sí he visto son los hongos Fijaos, fijaos qué cantidad de hongos ¡Oy! ¿Ves aquel ciervo? Cayó en una trampa, lo imaginé, cazadores furtivos Mandíbulas de metal se refieren a los cepos Lo cazaron con una cuerda, me imagino que se refiere a un lazo Vale, de acuerdo, le vamos a ayudar a liberar al ciervo Ahí estamos Es una cinemática, no estamos haciendo nada Tan solo se trata de una cinemática en la que tratamos en cierto modo de calmar a ese gran ciervo Fijaos qué cornamenta tiene Si hubiese querido, nos hubiese destrozado Y con ello ayudamos a Logan a liberar al ciervo Ahí se va Ahí se va el ciervo liberado Y me estoy fijando en que hay un montón de hongos Vale, pues ya hemos cumplido con la... Ha salvado al ciervo Ya hemos cumplido con la misión que teníamos que realizar con Logan Le hemos traído el pastel que le mandó la tía Grace Y ahora deberíamos ir a hablar con la tía Grace Pero antes de ir junto a la tía Grace Vamos a recoger todos estos hongos que tenemos por aquí Que nos van a servir como alimento Había alguno más por aquí, sí, allí adelante Ahí Vamos a seguir buscando un ratito más por aquí Por si hubiese más hongos Porque como bien sabéis Donde hay uno, hay más Hacia aquí ya hay mucha hierba Mucha hierba alta De todas maneras, fijaos Que todavía aún así Hay algún que otro hongo Así que vamos a seguir un ratito más Como digo Intentando localizar más hongos Intentaremos también memorizar este lugar Para venir más adelante En otra ocasión A intentar pues Seguir buscando hongos Y encontrar más hongos Donde hay En los lugares Al menos eso ocurría En Farmers Dynasty Que cuando encontrabas hongos en una zona Esperabas unos días Unas cuantas jornadas Y al cabo de tres, cuatro jornadas Volvías Y seguía viendo Aparecían hongos nuevamente Supongo que aquí pues En Lambert Jacks Dynasty Que conserva muchas de las mecánicas del juego De Farmers De Farmers Dynasty Pues ocurrirá exactamente igual De todas maneras Ya hemos recogido Un buen puñado Un buen puñado De hongos Pero Vamos Vamos a seguir Intentando localizar Algunos más Y así Los podremos Los podremos cocinar ¿Eh? O eso creo yo En Farmers Dynasty Si que se podían cocinar Me imagino que aquí También También podremos cocinarlos De todas formas Ahora lo sabremos En cuanto volvamos De regreso A nuestra casa Lo comprobaremos Esta zona no la habíamos inspeccionado Si que habíamos encontrado uno En esta zona Ahí arriba Pero 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 lo que es la zona baja La zona está más próxima Al río No la habíamos inspeccionado A conciencia Por lo tanto No sabíamos Si había o no Y parece que ya No quedan más Eh Diez Diez hongos Fijaos Tenemos diez hongos Pues nada Muy bien Eh Ha valido la pena Venir a echar una mano A Logan Eh Nuestra casa Que está muy lejos No está muy lejos No está muy lejos Eh Hacia dónde Hacia dónde está nuestra casa A la izquierda Bien Vale Vamos Cruzamos 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 Aquí sí que parece que hay más profundidad Aquí sí que parece que el río Lleva un poquito más de profundidad Vale Ahora sí Y por aquí Ya vamos a poder cruzar Vale En esa dirección Deberíamos Llegar enseguida A nuestra casa Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Era una piedra Pero de lejos Me dio la impresión De que sí Que era Que era un hongo Eh Por cierto No sabemos No sabemos Si Si podemos cazar Eh Me imagino que En vista De que Vamos a ver Hacia la derecha En vista de que Logan persiga Los cazadores furtivos Supongo que En caso De poder cazar Ya sabéis que Hay animales Aparte de Aparte de los ciervos También hay jabalíes Y Hay otros tipos De animales Pero supongo que En caso de podernos cazar Tendremos que sacar Algún tipo de Licencia Que nos permita Eh Llevar a cabo Esa Esa acción Eh Lo veremos Lo veremos Más adelante Eh Nuestra granja Nuestra granja Pues fijaos El Fijaos en donde está El teniente de alcalde Pescando Allí está Vamos Vamos a juntar A él ¿Os parece? Un molino Que chulo Que bonito está Eh Vamos a acercarnos Por si fuera El teniente de alcalde El que está ahí Pescando con No veo a nadie Veo La barca Veo las cañas Los rejones Pero realmente No veo a nadie Vale Estos árboles Estos árboles Son nuestros Tenemos que venir A recogerlos Eh Vamos a hablar Con nuestra tía Y luego Si tal Pues nos acercamos Hasta aquí Un momentito Y recogemos Esos árboles Antes de que De que se estropeen Antes de que La podredumbre Se apodere de ellos Venga Eh Vamos Vamos junto A nuestra tía Ya estamos En el aserradero Por lo tanto Enseguida Deberíamos llegar Cruzamos Por allí Venga Y vamos Junto a nuestra tía Que fue lo que nos dijo Logan Que deberíamos hacer Eh Me imagino Que iremos A juntar A nuestra tía Y Y le daremos Las gracias De parte De parte De Logan Obviamente Eh Vamos a ver Vamos a ver Si está en casa O se ha ido Por allí A pasear Con Con nuestro tío Charlie Ahí está La tía Grace Le ayudé Le ayudé a rescatar Un ciervo Fue genial Wow Está orgullosa De nosotros Muy bien Eh Vale Pues Una vez que hemos Completado La misión Fijaos Como suben Los puntos Sociales Eh Pero algunos Sí que nos ha dado Eh Vamos Vamos a coger el tractor Y vamos a ir a recoger Eh Aquellos troncos Que Que tenemos En En la Al lado de la casa del molino Por la cual acabamos de pasar Hace un ratito El tractor Por cierto Que está Eh Sí En el cobertizo Del fondo Si no recuerdo mal En el cobertizo Que está Ahí De frente Ya lo veo Tenemos que desmontar También estos Estos andamios Eh Vamos Vamos a retirarlos Retirar andamio Eh Queda este Vale Con esto Creo Creo Que estarían Todos los andamios Recogidos Vamos a dar una vuelta Por aquí Sí No Por aquí no hay nada Vale Pues está todo recogido Eh Nos vamos Cambiamos la cámara Sí Y vamos a recoger El resto De la madera Que tenemos Pendiente En En esa casa Que no me acuerdo Ahora No recuerdo Ahora El El nombre De De la persona Que Que tiene Propiedad De esta casa Pero sí que sabemos Que los troncos Son nuestros Porque nos los dio A cambio De hacer reparaciones En su granja No recuerdo Ahora ya tampoco Ni tan siquiera Que reparaciones Efectuamos En su granja Pero sí que Que nos los dio A cambio De ese trabajo Realizado Vale 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 Nos ponemos aquí Nos colocamos aquí Y Clic izquierdo Para manipular La grúa Enter Enter Para soltar Ahí está Vamos a ponerlo De este otro lado De este otro lado Ahí está En esta zona De aquí Vale En esta zona De aquí Están todos Los árboles Recogidos Sí De esta zona De aquí Están todos Recogidos Tan solo Eh 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 Ahí nos marcaba Tomar tronco Ah no No Es por el tronco Que tenemos En el remolque No No es por el Un tronco Que pueda haber En el suelo Vale Eh Pasamos por encima De De una roca Eso sí que ya No me mola Eh Eso sí que ya No me gusta mucho Lo de pasar por encima De las rocas Como si tal cosa Como si todo Fuese llano Eso no me gusta nada Vale Aquí Hasta ahora sí que estaba Bastante contento Con el juego Por cómo Se comportaba Pero Pero ese pequeño detalle Que acabamos de ver De pasar sobre una roca Y Que el tractor Ni se inmutase Eso sí que no me ha gustado Nada Vamos a avanzar Un poquito más Ahí está Enter Bien Ey Eh ¿Por qué me he salido? ¿Por qué me he salido Del tractor? No entiendo por qué Si aquí Nos cuesta subir Porque hay un cierto desnivel Antes Cuando pasamos Por encima de la roca Eh El tractor Ni se inmutó No No acabo de entender El por qué Esa diferencia Eh Bien Vamos a recoger Este otro Tronco Que tenemos aquí Aquí hay dos Fijaos Vamos a coger uno De un lado Y el otro Del otro lado Eh Quieto Ahí Este primero Ahí Avanzamos un poquito más Ahí Tiramos La cámara Y Cargamos este otro Nos quedaría tan solo Esos troncos de ahí Por cargar Porras Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar A la tecla E Y con ello He bajado del Del tractor Me he apeado Eh Podremos cargar todo Podemos Son tres troncos Lo que queda Quedan tres troncos Me parece Mucho Pero lo vamos a intentar Ahí Sí Ahí Ahí se queda Ahí se queda A ver si podemos Sí Este sí que podemos Cogerlo Vale Eh Queda otro tronco Un último tronco Vamos a intentar Pasar Por el lateral Por el lado izquierdo Del tronco Es decir Dejando el tronco A nuestra derecha Y a ver si Somos capaces De cogerlo Vale Eh No Parece que no Parece que no Somos capaces Vale Eh Voy a hacer otra cosa Os acordáis Que podemos Coger Los troncos Y cargarlos Bueno pues Vamos a intentar Moverlo de sitio Y dejarlo en una ubicación Que lo podamos Recoger Con el Con la grúa Eh A ver si nos permite No No nos permite Pero si nos permite Desplazarlo Si que nos permite Desplazarlo Con lo cual Ahí está Vale Me Me sirve también Porque con esto Lo que hemos conseguido Es abrir hueco Giramos ahora Y vamos a tener Eh Un momentito Ahí Entramos Bien arrimaditos A la derecha Ahí Ahí Ahora si que deberíamos Poderlo coger No me deja No me deja Vale Pues Nada Eh A lo mejor es que No tenemos capacidad Para Para más carga Vamos a A descargar Todos estos troncos Y si eso Ya volveré En otro momento Aunque sea A pie Eh Esto en condiciones Normales Hubiera supuesto Un Un vuelco Con Con el tractor Cargado de De madera Vale Vamos a ver Aquí hay una roca Y aquí Y aquí sí que se nota Sí que se nota No sé por qué En la otra roca No lo percibí No entiendo Muy bien el porqué Eh Vamos a dejar Los troncos En el granero Eh Donde dejamos Toda Toda la otra madera También Eh Que creo que era este Si no me equivoco Si es este Vale Lo vamos a dejar De este lado En esta ocasión Vale Venga Uno fuera Vamos a ir descargando Y luego Como digo Intentaremos Regresar Para intentar Cargar El otro tronco El que se nos ha quedado Allí Este es grande Este tronco Si que es grande Fijaos Como Al colocarlo Encima Del resto De troncos Se han venido Todos Un poquito Abajo Debido Al Al Peso Vamos Me gusta Me gusta Que se muevan Dejadme Me estoy liando Por no tener La cámara bien colocada Vale Volvemos Volvemos Para intentar Para intentar Recuperar Aquel Aquel Otro Tronco Que se nos quedó Solo Es un tronco Así que Enseguida Enseguida Deberíamos Estar de vuelta Y con todo Solucionado En el peor De los casos Que no Podamos Pues Recogerlo Pues no pasaría Nada Se quedaría Ahí Supongo Que se quedará Por los siglos De los siglos Y Y no pasa Nada Trabajaremos Con el resto De los troncos Que al fin y al cabo Nos han salido Gratis Y Es lo que importa Ir acumulando Madera Para En un futuro No demasiado Lejano Pues poner a funcionar Ya de una vez Y por todas El Aserradero Al 100% De momento Está claro Que todavía Nos faltan Pequeños detalles Que aprender Acerca Acerca Del aserradero Y nos estamos Dedicando Única y exclusivamente A proveernos De madera Pero En un futuro Supongo Que no demasiado Lejano Pues Habrá que Pensar En No 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 Tanto Habrá que pensar Digo En Empezar A No Ese tronco No me va a dejar Cogerlo Decía que Habrá que empezar A pensar En No No me deja Cogerlo Habrá que empezar A pensar En Poner en funcionamiento El El Aserradero Vale No hay manera Fijaos Fijaos Lo hemos Claro Porque es que Está en una zona El camino Divide El bosque Divide el bosque Que hemos cortado De ese otro Del camino Por decirlo de alguna manera Del camino Para la derecha Es un bosque Del camino Para la izquierda Es otro bosque Ese tronco Ahora mismo Está en ese otro bosque Por eso No nos deja Cogerlo Si estuviese En esta zona O aparte de él Estuviese en esta zona En este bosque Que en su momento Talamos Pues nos dejaría Cogerlo Como está De ese lado Del bosque De ese lado Del camino Y ya está Dentro del otro bosque Pues por eso No nos deja Cogerlo Son pequeños detalles A tener en cuenta De cara A que Más adelante Tengamos Tengamos en cuenta Valga la redundancia Cuando nos dediquemos A cortar árboles Intentando Tendremos que intentar Siempre Y en todo momento Que los árboles Que talemos Que se caigan En dirección Al centro De la finca Del bosque Que estamos talando En ese momento De lo contrario Pues los perderemos De forma Irremediable Vale Pues hemos aprendido Una nueva lección Lo bueno De todo esto Es que Hemos recuperado La mayoría De los De los troncos Tan solo un tronco Se ha quedado ahí Pendiente de ese Recolectado Más adelante Y cuando tengamos Más dinero Pues intentaremos Comprar ese Bosque Aunque tampoco Creo yo Que valga mucho La pena El hecho de El hecho De comprar Ese bosque Porque tampoco Veo yo Que haya Demasiados Demasiados Árboles En él Lo bueno Lo bueno Que podría tener El hecho Lo bueno Que podría tener El hecho De comprar Ese bosque Realmente Es que Está Muy muy cerca De nuestra Graza Pero a nivel Económico No nos Supondría Gran cosa Porque Si no me Equivoco Pues En este Trozo De bosque Solo habría Ese árbol Este que Está aquí 1 y 2 Y como mucho Ese otro Que está ahí Delante Tres árboles Tres árboles No No creo yo Que no Que no se Resulte interesante Lo ideal Pues sería Encontrar La forma La manera De poder Empujar El tronco Fuera de ahí Y pasarlo Al otro lado De la carretera De la misma manera De la misma manera Que podemos Moverlo En un sentido Y en el otro En una dirección Y en la otra Lo ideal Creo yo Sería Poderlo girar Que a lo mejor Si que podemos A lo mejor Si que podemos Girarlo Pero bueno Eso obviamente Lo voy a hacer Fuera de cámara ¿Os parece? Porque si que creo Que algo Si que se puede girar Nada Me voy a ir Despidiendo De todos vosotros Yo me voy a quedar Aquí Intentando Girar Intentando girar El tronco Ayudándome De que se apoye Contra la roca Y que no puede Seguir avanzando Hacia el otro lado Y si consiguiésemos Girarlo Pues vendremos Con el tractor Y lo recuperaremos Y ya en el En el próximo vídeo Os lo comento Aunque yo creo Que sí Que lo vamos a conseguir Fijaos Ya lo tenemos Completamente girado Vale Bueno Lo dicho Yo me quedo aquí Voy a aprovechar Para despedirme De todos vosotros Obviamente Lo voy a hacer Como es habitual Primero y antes de nada Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Como siempre Que le deis like Si es que Os ha gustado El gameplay Pediros también Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis El canal A aquellos amigos Que sepáis Que le puede interesar El contenido Del canal Pediros que dejéis Vuestros comentarios Al respecto De cuanto ocurre Dentro de lo que es Nuestro canal Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima Entrega Le cuesta un poquito Seguir avanzando Porque es cuesta arriba Ya me he dado cuenta De ello Pero hemos conseguido Avanzar bastante Con él Así que Lo he dicho Me quedo aquí Intentando Arañar Un tronco más Hasta Hasta la próxima entrega Amigos Hasta entonces Como siempre Digo Chao Chao Chau